Ahora sí, es el momento. Ha llegado la gran final del playoff. Giants Underdogs contra Atlantis. Pero esta final no se hace sola. Esta final la hacemos con todos los que estáis de casa apoyándonos y con todos aquellos que han seguido a la división de honor desde siempre, a la par que a nuestras prestaciones que siempre están apoyándonos. Y qué menos que mencionar al Corte Inglés, que ya no solo está con nosotros apoyándonos como patrocinador, sino que encima os trae ofertas oficiales para todos vosotros. www.lvp.es barra el Corte Inglés. Y hablando de gente que te ha llevado mucho tiempo con vosotros, Madcats, que para lo que también ha estado apoyándonos durante muchísimo tiempo, es una marca que ha estado siempre apoyando los deportes electrónicos en España. Y además, tenemos que decir una cosita más, que bueno, evidentemente, esta final es para algo, Ulises. ¿Para qué sirve esta final? No sé, a ver, espérate que me lo piense... Ganar dinero. Sí, ganar dinero y además ganas una... ¡Puntos! Eso era. Ahí está. ¿Y para qué son los puntos? Pues los puntos son para llegar a Cambridge, que está la Final Cup y muchas cosas más, que es un evento que nosotros disfrutamos y que disfrutaremos con vosotros, que se produce en Madrid. Y bueno, para qué contar os llevo algo, se os lo puede contar este vídeo. Vuelve del 26 al 28 de junio de 2015 en Feria de Madrid la tercera edición del mayor espectáculo del deporte electrónico. Gamergy. Hazte ya con tu entrada en Gamergy.es Pues sin lugar a duda, yo me pasaría ya por Gamergy.es y compraría mi entrada, porque allí vamos a disfrutar. Esto es una final, pero la que tendremos allí, eso sí que será algo muy especial. Es más, hay que decir que en esta nueva edición hay más asientos para toda la gente que va a ir a ver la gran final. Y ya no es solo eso. Es que hay tantas cosas. Va a ser tan bonito. Sí. Es que básicamente hay de todo. Si te gustan otros juegos, si te gusta el cosplay, si te gustan las exposiciones, si te gustan los juegos antiguos, es que en fin, hay de todo y te puedes pasar para estar, bueno, pues un fin de semana con los colegas y soldado de videojuegos. Sí. ¿No? O sea, no puedo decir nada más. Es que si quieres tener un fin de semana para disfrutar, Gamergy, ya sabéis, a finales de junio. Pero bueno, centrándonos en este partido, que para Gamergy nos queda el tercer sprint. Y también hay que decir una cosa más, Ulises. ¿Qué hay que decir? Que tenemos un hashtag muy bonito, que es el de Playoffs LoL 2, en el que podéis comentarnos lo que queráis. Como ha hecho aquí Josmar Ojeda, que dice, en espera para ver la final de los Playoffs LoL 2. Go Giants Underdogs. Pues va con los Underdogs. Mira, voy a decir dos cosas. Uno, uno, que nos puede mandar fotos. Es más, no, nos puede mandar, no. Por favor, mandadnos fotos. Yo quiero saber cómo está viendo ahora mismo la gente, cómo están preparándose para ver la gran final del Playoffs del segundo sprint. Underdogs contra el Lantis. Y los segundos que, bueno, como dices tú, pero bueno, te dice para todo. O sea, podéis preguntarnos lo que queráis. Incluso preguntas sobre el nuevo parche. Y si no, si os habéis perdido el parche, os podéis pasar por youtube.com barra leo de peguar, que ya lo hice yo ayer de madrugada y lo tenéis enterito explicado. Mira, vamos a hablar un poquito del parche tuyo, Ulises. ¿Qué quieres saber? Si tuvieras que resumir el parche en dos frases, ¿cómo lo resumirías? ¿En dos frases o en dos palabras? Dos frases. Dos frases. La maldita Black Cleaver está rota. Y Bardo sigue igual. Bueno, está mal. Y el race nuevo puede molar. ¿Tú crees que puede molar? Sí, no, yo creo que puede molar. Hoy he jugado contra uno. Y a pesar de que sí que es verdad que le han bajado bastante los radios y lo que escala por mana, aún así tiene bastante menos CD en cada son de habilidades, porque ahora la pasiva te da un escudo que te permite intercambiar. El problema que tenía Rise antes es que era un personaje de corto rango que cuando intercambiaba recibía también mucho daño. Pero ahora no tiene ese problema, porque cada vez que quiere intercambiar tiene el escudo, aguanta bastante, implica bastante daño, y cuando dices Ultimate es un spam de habilidades. ¿Cómo? Vale, eso me lo apunto. Me lo apunto. Bueno, yo también creo que hay dos juegos que comentar, que es que tanto Graves como Jinx han recibido nerfeos para pegar un poquito menos. Jinx, bueno, el nerfeo es antes de que atraviese un segundo de recorrido. Recordamos que cuanto más tiempo pasa más pega, con un límite, evidentemente. Y Graves que ahora, cuando estás lejos, te quita menos, pero sin embargo cuando estás muy cerca, quita más. Porque recordamos que es un abanico de balas, son tres, con lo cual si te da solo una, te quita menos ahora con los cambios, pero si te dan las tres, te hace un poquito más de daño. Con lo cual está bastante, bastante bien. Y bueno, yo creo que esto afecta un poco, sobre todo a Jinx, porque ahora estamos en el meta de los tanques, y pegar un poquito menos a unos tanques que sabes que tienes en tu cara, pues no mola nada. Pero eso de pegar menos, tampoco es algo literal. Hombre, imagínate que tienes una airella en la cara y que no puedes no dejarte. Ahí te doy la razón, pero también hay que destacar uno de los cambios muy importantes que han estado en este parche. Y es que, a pesar de que ha pasado un poquito por desapercibido, la mejora que ha recibido la hoja del re arruinado, también es bastante contundente. Va a hacer bastante más daño porcentual también en el momento. Así que, bueno, por lo menos activa recibo esa pequeña mejora, yo creo que puede quedar bastante bien. Y bueno, por el momento, resumen del parche 5.8. Coge Dalas y Ivana. No seas imbécil. Básicamente eso hay que resumirlo, porque bueno, son dos frases. Muy bien. Mira, si os ocurren dos frases para resumir el parche, podéis también ponerlas con el hashtag. Sí, mandar vuestras propuestas. Y bueno, por otra parte también, en este parche yo creo que una cosa que sí que me ha gustado mucho es la mejora en hecho. Era obvio de que cada ítem tiene que venir de una raíz. Y en este caso, el hecho de que el arco curvo... Aunque no tiene mucha explicación, porque yo cojo dos dagas y no sé cómo montar un arco. Pero el hecho de que dos dagas evolucionen el arco... Yo sí, pones una daga con otra, pones una cuerda... No sé, puede ser, pero a lo mejor se cuerda la cuerda. Super glue. Vale, vale. Bueno, no hace falta. Si tienes mucha fuerza, las mantienes así... Un polo cualquiera nos dice, ¿es cierto que la nueva Q de ASE es un huracán y que encima contra ese huracán atacan 6 objetivos? Es mentira. Lo he visto en un vídeo. La nueva Q de ASE puede ser muy absurda, pero... Yo no me he informado aún, hasta que no esté para entrar en el LIV, yo no me intereso. No, no, la verdad es que puede resultar confuso. Y yo creo que de este parche no hay mucho más que... Bueno, sí hay algunas cosillas más que destacar, pero yo creo que eso lo puedes ver mejor. Como he dicho, tiene el vídeo del parche, que se presenta en youtube.com barra lo peguara. Tieneis el parche para disfrutarlo y a petarse la pasta con los skits. Es lo que yo veo, porque las skits han sacado para este app... No los he visto, solo he visto el de Jace. ¿Y la de Ziggs? ¿No la has visto? No. ¿Y la de Fildestix? Bueno, Jiggs, o sea, Ziggs yo creo que lo puedes aparcar. Da igual el skit que saque, lo puedes aparcar desde todas las partidas. ¿Y la de cuál es el otro? Fiddle. ¿Cuál es la de Fiddle? Han sacado una como la del Kha'Zix. ¿La mecánico? No, Momia. ¿Cómo Momia? En plan de las arenas. Ah, como la de Ramos, Cheraz. Como la de Ramos, como la de Cheraz. Es muy parecida, está muy guapa. ¿Cuál es el otro? Hay tres. Azir. Azir. Pero Azir es normal. En skin, es así. Nah, indiferentemente. Por otra parte, bueno, yo creo que no hay mucho más que destacar de ese parche. Lo que sí que tenemos que destacar un poquito también de estos dos equipos. Vamos a la final. Hablamos también un poquito de ellos. Por un lado tenemos el equipo de los underdogs. El equipo que ya por segunda vez consecutiva en esta temporada alcanza una final en los play-offs. En la primera temporada perdió contundentemente contra el equipo de overgaming. Y en esta segunda, bueno, pues en aquel momento no eran para nada favoritos y llegaron a la final. En esta son los favoritos y están en la final. ¿Qué tienes que decirnos de los underdogs? La verdad es que es un equipo muy sorprendente. Sobre todo porque yo creo que por mucha actitud que tengas y por mucho entrenador que tengas, no tienes por qué llegar a ser bueno. Quiero decir, puede ser el mejor prácticamente hablando y luego ser un malo con las manos. Y llegan los underdogs que se han demostrado todo lo contrario. Ha demostrado que son muy buenos prácticamente. Que son muy buenos entrenando. Que tienen unos entrenadores muy buenos que están haciendo crecer. Y que ellos crecen y dan un paso adelante. Como por ejemplo Reven que era un jugador que no destacaba demasiado. Por cierto, vamos ya con estos picks y bans. Y cuando digo lo de Reven es que antes era un jugador dentro de los buenos buenos. No era tan bueno. Y ahora está jugando a un nivel absolutamente increíble. Y está demostrando muchísimo, la verdad. Sí, ahora mismo están a un nivelazo. Por lo tanto arrancamos con estos bans. Vemos como Shibana es la primera elección para denegar al equipo de Atlantis. Nidalee también para que no va con Jaiche. Así que han mirado el último partido y han dicho vamos a banear de aquí. Rumble para que no juegue Reven. Ahora el medio, ahora Leblanc. Y ya está, ¿ves? Del medio al top. O sea, del top al medio. ¿Ves? Ya está. Leblanc. Shibana jungla y medio. Ya los tienes. Último bans. Ahora falta ver. Yo creo que podría caer quizá Diana. Mira por aquí. Resumen del 5.8. Jinx a la... La cuchilla está guapa. Feel like Ibai. Está guapa la cuchilla. Bueno, y el que está guapo también es Nautilus. Que lo vamos a ver de nuevo en manos de Hakrim. No quieren dejárselo a Dime. Es una buena elección. Sí. Pero ahora mismo es bastante abierto. Mira, Rumble, Ekarim e Irelia. Fíjate lo que estábamos comentando. Realmente... Reven es el jugador que más ha mejorado del equipo de Jansander 2, creo yo. Exceptuando también el hecho de que Mini Duque está en el equipo de Jansander 2, que se está a cambio de X Pupas. Y Mini Duque está jugando muy bien. Pero es que Reven ha mejorado muchísimo. Le han metido los 3 Bansail directamente. Y Averro Armada nos dice... Ernest Barriku cogerá a Kha'Zix y estompeará. Y Reiss está correcto. Esas son las dos frases. Dos frases. Por una parte, me gustaría ver un momento que estamos viendo que van a piquear a Graf para denegárselo a Rafa. Y puede ser que incluso veamos... Que quieran coger a Maokai. Ahora mismo, de los 4 personajes que yo destacaría de Reven serían Maokai, Rumble, Ekarim e Irelia. Porque Jax no terminó de verlo encajado. Entonces, si cogen a Maokai pueden denegarlo bastante. No, mira. Ari no quieren que la pique, en este caso, Mini Duque. Así que Ari para el turno. Posiblemente vemos Diana para responder por parte de Mini Duque. Y no sabemos por dónde van a tirar en esa top lane. No, mira. Anda. Sivir para Ziggurat. Pues mira. Gragas y Sivir serán los picks para el equipo de Atlantis, ya los tienen. Y una Sivir que, bueno, ya sabemos que últimamente está muy valorada a nivel nacional. Y sobre todo, quitársela a Kaitos, que también le funciona muy bien. El otro es Skarner, fíjate. Eso es lo que estaba pensando yo, que no se me ocurría el otro... Skarner. Y por cierto, hablando de Skarner, no te asustes si en algún momento aparece en la top lane del equipo de Atlantis. No, para nada. Yo ya he visto a Skarner. De hecho, cuando jugaba en mi equipo ya jugaba a Skarner. Es justiciero. Así que, bueno. Rek'Sai, que va a ser para Rafa. Ya lo has asegurado directamente. Lo hemos... Estamos viendo casi todas las partidas Harban. O sea, Rek'Sai y Gras. Sí, ayer te lo comenté. Te decía, tío, solo están cogiendo esto. Y a Ari también. Va a ser para Mini Duque. Sabemos que a alguien le encanta a este jugador. Resumiendo nuevo parche. Mole más cuchilla. Igual a GG o el PlayDC. De hecho, Sivan has acogido la cuchilla. No, no se la ha hecho. No se la ha hecho y me he quedado con la curiosidad de verlo. Ya lo veremos. Yo por lo menos lo pienso aprobar. Ari asegurada por el momento para Mini Duque. Así que vamos a ver con qué responde en este caso Netunes a Midlane. Contra una Ari tiene que hacer una elección bastante segura. Leblanc que está denegada. Kasadin podría quedar abierto. Ojo. Sigurad puede dar a Itzy. Orianna para Neptuno. Sigurad para Itzy. Ahí, Sigurad. Lee Sin para Itzy. No sé si está a Gragas ya, pero podría ser a Gragas top también. Bueno, vamos a ver. No, es a Lee Sin. Orianna, Orianna. Ahí, ahí, Orianna. Me pregunto si va a coger Maokai o Sion en este caso en top lane justiciero. Yo creo que es lo que podría encajar mejor. Maokai con una Sivir sería quizá una de las mejores selecciones. Y tenemos un buen combo con Gragas en este caso. Tenemos Lee Sin. Directamente para el equipo Atlantis. O sea que quizá lo veamos en manos de justiciero estilo Juni. Support para Dime. Bueno, ya lo veremos. Está ahora mismo Ulises bastante afectado con la elección. Y mientras, vamos a ver qué escoge ya en Sander Dogues. Dos picks más. Debería ser el top lane para Reven y también el AD Car. Lo que está faltando ahora mismo. También podría ser perfectamente Nautilus top. Alguna vez lo hemos visto, pero bueno, no tiene por qué. Nautilus yo creo que va a ser para Hakrim. Ahora mismo tendríamos que ver el AD Car. Kaitos por el momento asoma con Jinx. Va a cambiar la luz en última instancia. Hay Reven que te vas a la cárcel ya, hombre. No, ya lo he dicho yo. O sea, rumbe de Karim Irelia más Maokai. Son los cuatro personajes con los que más impacto suele tener actualmente Reven. Y no me extrañaría. Lucian, un personaje que está jugando muy bien Kaitos. Creo que ahí se quede ya cerrada esa set-up. Tiene un buen combo para intentar denegar a top lane en caso de que juegue Serie 5, Smite y Teleport. A mí Rek'Sai con Maokai me da miedo. Y más cuando sabemos que Rafa. Que Rafa tiene mucho impacto siempre en top lane con Reven. Vamos a ver. Vamos a ver que escoge... Ya está escogido, de hecho. Directamente, Jansander Doges ha cogido eso. Y Skarner está somando, pero lo dudo mucho. Estaría bien. Nos están escuchando y nos quieren trolear. Pero bueno, no creo que sea Skarner. Finalmente sí lo es. Me alegraré mucho. Y además, una cosa con la que jugaba Justiciero con este Skarner... Antes de nada. Puede ser Skarner, Lissin en la jungla y Gragas support, que no lo hemos dicho en ningún momento. Sí, es cierto. Estamos un poco parras. No hemos dicho en ningún momento que si Gragas podría ser support para Dime. Lissin me encaja perfecto en Itzy. Y Skarner to the lane, por favor. Dame un Skarner, Justiciero. ¡Skarner! Yeah. Perdemos los papeles. Despistado. Estás motivado. Bueno. Quiero un Skarner y quiero disfrutarlo. Casi me quedo con la mano en el aire. Muy feo, Garde. No, no. Es que estaba un poco tirando el papel. Estaba con mi propio rol. Pero bueno, perdona, Ulises. Básicamente, vamos a ver un Skarner top. En mi época lo jugaba con Fantasmal y con Prender. Pero claro, ahora las cosas han cambiado mucho. Sí. Y con Destello. Bueno. Vamos a ver un Skarner top Atlantis que se la juega. Está jugando contra el mejor equipo de la división de honor actualmente, Ulises. Al menos en cuanto al papel se refiere. Así que vamos a ver cómo le sale esto al equipo de Atlantis. Muy curioso su pick. Un gran support de manos de Dime. Y no lo hayamos contemplado. Estamos muy parrillas. Yo me he dado cuenta en el momento en que asomaba a Skarner. He intentado configurar la setup de la forma más adecuada. Y está claro. A Dime con Gragas puede tener mucho impacto. Me gusta mucho la setup de Atlantis. Pero vamos a hablar de los Underdogs primero. Underdogs tiene una setup del libro. Tiene muchísima iniciación. No tiene esa Sivir. Por desgracia para ellos. Al menos la tiene el equipo de Atlantis. Se puede salvar de eso. Hemos visto ya a Maokai. Y Rek'Sai muchas veces combinándose muy bien. De hecho, ayer lo vimos ganando. Y lo hemos visto perdiendo. Y bueno. Ari realmente... Manos de ni tú, ¿qué quieres que te diga, tío? Es que domina la partida. Lo hace muy bien. Sabe cómo moverse. Sabe cómo estar en todos lados. Y provoca muchísimo daño en el equipo de Atlantis. Y Kaitos, que ha jugado increíble con el luce de la partida anterior. También me lo has dicho a mí, Ulises. Me habías dicho que realmente Kaitos era el que más daño había hecho en toda la partida. Y es que se ha notado. Se ha notado mucho que ha sido una de las cosas más importantes para este equipo. Con lo cual, bueno. Y es Anderdog. Este es una setup de libro. De hacer iniciación con los dos tanques. O incluso con el... Con el Nautilus. Y luego, además, pues Miniduke que puede flanquear. Y Kaitos que va a estar todo el rato detrás. Con lo cual, una setup de libro de iniciar. Y pegar al que ha iniciado. Bueno, pues ahora mismo no quiero que quede mucho por destacar. Si está claro que... A pesar de que ese Rek'Sai pueda tener mucha condensión. Rafa, hemos visto como suele meter más presión. Hacer counter-hungle, intentar de negar. Ya veremos por dónde se decanta. Hablemos también un poquito de Atlantis. Que tiene un combo cuanto menos curioso. Curioso es la palabra. Porque realmente, el equipo de Atlantis tiene a Oriana. Que puede hacer mucho daño. Tiene también a Gragas, que es una buena iniciación. También una buena conternización. Tiene la patada de Lee Sin. Tiene a... A Skarner, quiero decir. A la hora de aislar un objetivo, tiene muy buena elección el equipo de Atlantis. Sí. También tiene un buen disengage. Tanto con Oriana, con Gragas es bastante importante. También la ulti de Sivir. Que también sirve para hacer engage. Con lo cual, bueno, es una cosa muy rara. Pero que puede funcionar. Y puede funcionar, además, perdiendo, Ulises. Porque si vas perdiendo... Imagínate. Estación hipotética. Me lo invento. Pierdes de 5.000 de oro. Estás en el Nashor. Llegas a Skarner. Se lleva la Ari. La meten medio todo el mundo. La matan. Y por mucho que vayas ganando de 5.000 de oro. Si no tienes medio... Muy mal. Tienes todavía la ulti Oriana. Tienes la ulti de Gragas. Tienes la ulti de Sivir. Inicias. Ellos en irse para atrás. Tú corres más que ellos. Les acabas cogiendo. Y bueno, con la ulti Oriana. Y los revientas. Con lo cual... Bueno. Tiene una setup muy buena para remontar y para dominar. Pero también es más complicada de hacer. Requieres una patada de Lee Sin. Requieres que el Skarner funcione. Cosa que no ha funcionado jamás. En competitivo normalmente. Gragas es bastante más complicado de usar. Sobre todo en support. Porque no aguantas mucho. No tienes mucha vida. Lo que sí que vamos a ver es un duelo abajo de dos tanques pegándose. Pero bueno. Ya lo veremos luego. Que tenemos mucho tiempo para verlo en la partida. Porque nos han mandado unas fotos, Ulises. Sí. Vamos a hacer un vistazo. A ver cómo está viendo la gente esta final. Mira, por aquí... Vemos cómo David nos... Bueno, nos está viendo ahí con sus altavoces. Su micro para cantar. Qué mesa más chula. De todo. Mira. Un grupo de gente. Estamos por aquí. Están de la Amparty. ¿Cuál es? Desde Norte a Sur. Sud. Un saludo. Ernest Barbeckiou. Que es de la terreta. Sí. Esto es una foto de hace un mes. 18 de marzo. Pero sí. Esta la vimos. Cierto es. Preparados para el espectáculo. Una foto azul. Aquí con la pantalla. Y con los pies encima de la mesa. Ojalá. Aquí está. Ojalá. Regalado. Mira. Otro que también sabe. La pantalla grandecita ahí. Viendo los partidos. Los play of LOL. Desde Venezuela. Y apoyándolos. Mira. Solo por ahí. Hola. Vamos a ver la grita del equipo azul. El equipo rojo. El está viendo en 3D. Aquí Venom. Pero tiene los lados cambiados. Es verdad. Tiene los lados al revés. En este caso Venom. Y bueno, pues. Eso que es. Mi perro ya está preparado. Pero... Este equipo va con Giants. Claramente. El perro va con Giants. Sí. No consigo ver dónde está la cabeza del perro. Lo cual me... Me raya un poco. No pasa nada. Pero bueno. Vamos a ir ya directamente. Estamos a punto de arrancar con la partida. Y ha habido un detalle que has pasado por alto. Bueno. Lo primero. Antes de nada. Explicar una cosa muy importante. Actualmente es la final del play of the sprint 2. Consideramos que tiene importancia. Pero tampoco tiene la máxima importancia. Esto no es el final. Aquí no se acaba todo. Esto solo es una parte del trayecto para llegar a la Final Cup. Esta gran final es al mejor de uno. Best of One. Solo un partido. Donde los partidos son al mejor de tres. Es en presencial. Allí en la Final Cup se disfrutará del mejor. Deporte Electrónico de Most League of Legends. Y estamos disfrutando sobre todo de al mejor de tres. Aquí empezamos con un pause. Pero empezamos con este partido al mejor de uno. Y por otra parte. Quiero comentarte un detalle que se te había olvidado. Es verdad que Skarner nunca ha llegado a funcionar bien. Pero aquí tiene los medios suficientes como para poder funcionar. Porque ahora mismo. Enfrente vale. Tenemos Maokai que lo podría llegar a parar. Es cierto. Ari tiene mucha movilidad. También es cierto. Luciantal. Pero hay un detalle que se te puede escapar. Luciantal. Sivir y su Ultimate. Potenciación muy buena para que Skarner pueda entrar. Y hay un ítem. Hay un ítem. ¿Cómo se llama? La Gloria Justiciera. Gloria Justiciera. La bola de Oriana. Entonces tiene muchas herramientas. Tiene también un Ultimate de Gragas que puede servir de iniciación. Ultimate de Gragas. Aíslas. Lo coges. Y se acabó. Ese tío no lo cuenta. No puede hacer nada. Pero es que sigue siendo una ulti. Que la utilidad es coger a alguien y correr. ¿Vale? Que sí que está muy bien. Y circunstancialmente hablando, tampoco pinta mal. Y si estás en una pelea abierta en la cual puedes correr sin que pase nada. Está bien. Pero tú imagínate una pelea en la que están todos pegándose de tollinas como si fuera una taberna. O sea, todos completamente juntos. Y el Skarner coge a alguien. Es como, bueno. Se me queda bastante corto la ulti de Skarner respecto a la de Maokai. Se me queda muy corto respecto a la ulti de Ari. A la ulti de Lucian. A la ulti de Nautilus. Vale, sí. Es mejor que la de Rek'Sai en una pelea de esas características. Pero, vamos. Tampoco me convence mucho. Bueno, ya veremos qué tal hace el equipo de Atlantis. Desde luego, Justiciero lleva usando este Skarner desde... O más. Así que vamos a ver qué tal. Y bueno, Atlantis que ya decide meterse por la jungla de los rivales. Y también vemos como Reven se cruza con Justiciero. Van a pegarse las pelinas. Tollinas vemos un Pimpoyo también. Reven que tiene que irse para atrás. Quería, imagino, robar los picuchillos. Y el equipo de Yajans acosando muchísimo al equipo de Atlantis. Mientras, pues, no vemos mucha acción más, realmente. Y Maokai que no va a poder empezar los picuchillos del rival. Cosa que quería empezar. E imagino que el que sí lo hace era Justiciero. Bueno, Justiciero tiene la oportunidad. Por el momento vemos aquí cómo va a esperar. Que gana un poquito la visión. Maokai que tiene que rotar rabiamente sobre sus propios picuchillos. Ya tiene un retoño, un Pimpoyo. Como lo queramos llamar situado hoy para arrancar. Y... Es un Pimpoyo. Sí, a ver. Pimpoyo es como lo llamamos siempre. Realmente, como tal, en League of Legends lo llama Retoño. Para nosotros es un Pimpoyo. A mí me gusta Pimpoyo. Pimpoyito. Mira, mira. Minicu que viene para también hacer un poquito el apoyo. ¿Tú qué crees que va a hacer en este caso, Reven? ¿Crees que acabará con todos, incluyendo el picuchillo mayor? ¿O acabará solo con los mini picuchillos y dejará al grande y seguirá rápidamente? No sé si dará tiempo. Aquí vemos todos los Pimpoyos que acaban con todos. Y sí, parece ser que aportan a por el grande. Y es lo que decía Ibai. Cuando se puede hacer la jungla y la acaba haciendo. Sí, se lo va a hacer muy fácil ahora mismo volver a base. Se compra cinco pociones de vida y una de maná. Con lo cual tiene muchísima ventaja en línea. Aunque Justicior ha hecho lo propio también. Está fiéndose los picuchillos. Así que vamos a ver un duelo de muchísimas pociones en top con anillos de Doran. No, sí. No se van a preocupar. Daño tampoco va a faltar. Así que ya veremos los intercambios. Por otra parte... La va a empezar en el rojo. Bueno, pues lo que tú decías. Kragas. Kragas. En este caso, Ichika ha empezado por la parte superior. Empieza directamente por el rojo. Ahí hay los intercambios. Parece que quiere invadir. Y vemos cómo están intercambiando. Vamos a ver que esto puede ser peligroso. Dime, sale la vuelta encima de Hakrim. Es nivel dos. Y aún así quiere castigar el boomerang encima de Kaito. Si llega Ichi, espérate, limpado encima de Miniduke. No quiere perdonar. No quiere castigar. Llegaba Rafa también para hacer la cobertura. Y se queda muy debilitado Miniduke en esa línea del medio. Pero sí, antes de que tengamos más acción. Barbe, vamos a ver quiénes son los jugadores destacados. Vamos a ver a quién destacamos. Primero a Miniduke, aunque sale la cara de Ichi. Lo cual es curioso. Pero bueno, ahí está Miniduke. 4,06 de KDA. Ya en Sunderdog es el medio. Y bueno, la verdad es que... Cómo no destacar a este jugador que ha hecho una temporada increíble. Sí, ha jugado muy bien. Y de otra parte tenemos también un jugador con un nivelazo como es Neptuno. Actualmente Alberto. Alberto Morinillo, si no acuerdo mal. 4,52 de KDA. 25% para Ari. 25% para Oriana. Unas estadísticas dignas de admirar. Estamos hablando de Neptuno, que en su momento compitió con Calonte. Compitió con Sintasador. Es ganador de Final Cup. Un ganador de Final Cup. Un jugador que ya sabe lo que es tener presión encima contra un rookie como es Miniduke. Bueno, de rookie tampoco tiene mucho. Que no es la primera vez que está en División de Honor. Ni tampoco creo la última con el nivelazo que tiene. Perdona que me haya interrumpido. Pero es que Maokai le saca 12 minions a Skarnet. Y está sufriendo muchísimo, pasando muy mal en línea. Y el que también lo está pasando fatal es este Miniduke. Después del ganqueo de Itchik ha sido brutal. Sí, además que Oriana es un personaje que acostuma a meter bastante presión. Por lo menos tenemos que estar pendidamente en las rotaciones. Rek'Sai podría tener mucho impacto en esos ganqueos en la top lane. A pesar de que actualmente Skarnet se encuentre bajo torre. Un tanto encerrado. Ya veremos cómo esto acaba de recalcarse. Y como decíamos, Reven. Que actualmente está en uno de sus mejores niveles. Y ya se me hace incluso extraño. Ojo, espérate que viene con impacto. Le encantará muy bueno. En el turno que acaba con el Miniduke. Aplica el Ignite. Último golpe. Flash se va para escapar. Y llegaba Rafa como ya fue el opositor de la retaguardia. Adime para hacer cobertura. El flash no le permite salvarse. First Blood acaba con Rafa. Y sin compraba Itchik con Adime para intentar acabar también con la vida del jungler del equipo de los Anderdogues. Se mete bajo tierra. Quiere intentar escapar. Últimos golpes. Túnel al otro lado. Le empata con el barril. No empata el barrilazo. Ahí está Itchikyo. Acaba rematando 1-1 al marcador. Y actualmente la cosa se queda un poco tensa en ambas equipos. Pues es que Adime ha rotado muy bien. Se ha asomado por la línea del medio para apoyar a Itchik. Rafa que no confiaba en el daño de su rojo para poder acabar con la vida de Neptuno. El flash seó muy rápido. No se esperaba que estuviera llegando el support del equipo de Atlantis. Se ha conseguido llevárselo. Con lo cual la jugada ha salido bastante bien. Entonces Neptuno estaba pasándolo bastante mal en línea después de esto. Se está a punto de morir. Pero fíjate. 18 minions a 10. Con lo cual la presencia de estos ha sido muy importante. Itchik se lleva un torretazo. Menos mal que no lo ha stuneado Hakkrim debajo de la torre porque se puede haber ido para el suelo. Y mientras, Adime que vuelve para abajo. Y Kaitos no tiene ni idea. No, ahora mismo Kaitos no se ha percatado de que este Kragas va a llegar para el ataguar. Y está recaleando. Esto podría ser una sorpresa para él. Llegaba, sumaba, no le permite recalear. Y por el momento, bueno, pues mira, Adime que aprovecha y dice ya que te das tu para base. Me voy yo también. Que Zivu se quede cogiendo un poquito de farmeo. Ahora mismo te pushe un poco la línea y a ver si saca un poquito de ventaja. Vamos a ver. 1-1 al marcador. Llegaba Rafa de nuevo impactando sobre él. El gancho que falla va a ser del flash. Akinin que busca la acción. Tampoco le encanto. Y Netuno, que base a los errores del equipo de Thunder Dogs, consigue salvarse. Un pelín más de paciencia ha necesitado Hakkrim en esa jugada. Yo creo que, habiéndose acercado un pelín más y luego flashear, lo hubiera matado perfectamente. Pero no, no ha decidido tirarlo desde la máxima distancia. Luego también el corazón a máxima distancia no conseguía impactar. Eso sí que Minituke no podía hacer nada más para conseguir impactarlo. Y Netuno, que bueno, ha gastado el flash de Hakkrim y ha conseguido esquivarlo todo. Con lo cual, buena jugada por su parte. Consigue salvarse. Eso sí, está remontando ahora bastante Ari. Y mientras fíjate la diferencia en top. Es que es increíble. Estamos en el minuto 5 o en el minuto 6. Y le saca 20 minions ya. Sí, Arismos de Skarnet está bastante fuera. Rafa ha buscado el empato. Consigue hacer el knock-up. Intercambio. Ahí sí que no se corta. Ahí, Dios mío, que venga el daño. Warho para salir a zona de empato. Lo que venía ya es a Ari. Y el justiciero que no se corta aquí. Perdón, el justiciero. Pero Revin no se corta en lanzarse con ese avance retorcido. Adime que no para de derrotar. Dejan uno contra uno de Saboldey. Y actualmente, ambos supports, ambos apoyos de los dos equipos que se van de paseo. La verdad es que está planteando muy bien la partida del equipo Atlantis. Porque minuto que es una de las herramientas importantes del equipo ya en Sunderdog. Y le están dejando bastante atrás. No se encuentra nada cómodo. No puede moverse. No está pudiendo aportar prácticamente nada al equipo. Y está recibiendo un acoso increíble. Tiene muy poco farmeo. Ahora que hay dos que se vienen muy arriba. Pero siguen intercambiando. Lo ha hecho bien igualmente con su lacerante. Fíjate, 26 minions, minuto 7. Es que no estamos hablando de un jugador que pierda muchísimos minions. Es todo lo contrario. Es un jugador que farmea muchísimo. Y ojo abajo. Adime cazado con esa ancla. Vamos a ver. Porque viene a empatar. Caetor se da vuelta. El lulocerante también aplica los golpes de la pasiva. El dash también un poquito ofensivo. Buscaba empato sobre Adime. No se corta. Se da la vuelta. Porque viene que también Itzi. El apoyo perfecto desde la jungla. Vamos a ver. Quiere alcanzar. Consigue hacer el knockout. También es low encima de Hakrim. Itzi que no llega a incorporarse. Llegaba demasiado tarde. Y por el momento no puede apoyar a su equipo. Vemos como Rafa de nuevo rotando. Quiere meter un poco también de impacto en esa midlane. Porque de nuevo se introduzca un poquito la jungla del rival. Y quiere entrar por la retaguardia. Se nota que Itzi es un jungla muy agresivo. Y con Lee Sin la aprovecha al máximo. Siempre decimos que Lee Sin es un campeón. Que si no tienes efectividad al principio de la partida. Te puedes quedar muy atrás. Y se está notando. Se está notando bastante. Y ojo porque es que van medio otra vez. Dos contralos. A ver mi duke muy debilitado. Onda de choque. Falle el Evertuno. Bueno también el teleport. Están llegando. Doble intercambio. También llega Dime para hacerle el apoyo. No tiene un medio editado. Revin que acababa con él. Último golpe. Rafa recibe el encanto. Vamos a ver cómo estaba el trailer sacándola a pasear. Pero Dime se queda vendido. No puede hacer nada. Todo kill para la Ari de mini duke. Y esa grúa no funciona por el momento. Pues ahora lo ha planteado muy mal. Es lo que estábamos comentando. Es carne. Era una pelea en la que está todo el mundo junto. No pueden aportar prácticamente nada. Así que es una herramienta muy buena para meter bajo torre. Muy buena para llevarte al resto del equipo. Pero no estaban en condiciones de pelear. Dime estaba muy mal posicionado. También estaba Itzy. Que no tenía ni siquiera la última y todavía. Con lo cual bueno. Se ha notado mucho la diferencia. Mini duke además subía a nivel 6. A la vez que Neptuno. No ha conseguido tener los reflejos suficientes. Y finalmente la jugada ha sido muy buena para el equipo de Jayan. Se pone mil horas arriba. Van a llevarse el primer dragón. Y esta partida por ahora. Se pone para el color azul. Sí, se pone de coro azul. Color underdog. Y es que... Pero el landis también son azules. Sí, también es cierto. Yo lo decía por el equipo. Pero sí. He creado ahí compulsión. Hay dilema. Hay dilema. No pasa nada. 3-1 en el marcador. Ligera ventaja de 1000 de oro a favor del equipo de Jayan. Sander Dogues. Y vamos a ver por qué Zigo está preparado con Adime. Y quiere entrar encima de Kaitos. Quiere tener impacto. Sí, sigue pusiando. Y viene con ultimate. Se viene agresivo. Adime tiene que buscar el impacto. Vamos a ver. Bebe del barril. Está preparado para detener. Pantazo de frente. El golpetazo. Últimos golpes. Zigo intercambia. Y Kaitos que tiene que forzar ese flash para salir. Mientras Rafa está a punto de morir con Terce Rojo. Con 6 al base por la más mínima. Sí. Se ha conseguido salvar de Potra. Yo creo que podrían haber forzado un pelín antes el flash a Kaitos. Yo creo que matarlo no con el flash de Adime. Pero no ha querido gastarlo. Ha sido una jugada bastante inteligente por su parte. Yo creo que lo hubiera gastado para hacer directamente el all-in. Y claro, pues ahora siguen aguantando. En cuanto a farmear se refiere, le está sacando bastante Ziggurat. La verdad. 18 minions abajo. Casi 20 ahora mismo. Y en top se va reduciendo la ventaja. Debido a esos movimientos de antes. Vemos como Justiciero ha llegado más rápido. Y nada. Pues consigue farmear y colocarse relativamente cerca. O sea, si estamos viendo una partida de mucha acción Ulises. Y sobre todo en la línea del medio, los farmeos están siendo ridículos. Porque se están pegando sin parar. Sí, hay mucho intercambio. No consiguen farmear de forma solvente. Lo que sí que tenemos claro es que en Sabol Dain se está marcando mucha diferencia. El uno contra uno está favoreciendo a este Ziggurat. Con tanta experiencia. Un jugador de granísimo nivel. Que actualmente se sitúa 20 minions por encima de ese Lucian. Esto, por lo tanto, el impacto que estamos viendo es que ha atado uno por el pico. Porque no tenía más oro. Mientras que el otro sí que ha podido llegar a ese espadón. Ahora los intercambios deberían favorecer. Y más en el momento en el que quieran hacer ese segundo dragón. Y espérate porque Adime está esperando. Llega Itzy. Visionado por los minions. Itzy que tiene regalear. Y Adime que estaba esperando y no podía hacer más. Pues poco a poco el momento de Itzy se está reduciendo. Uy, 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 uy. Miniduke ha presido también. Rafa salta mal al frente. El flash de Netuno. Falla el corazón. Onda de choque para defenderse. No consigue salvarse. Último golpe Miniduke. Remataba Rafa con el rojo. Kill para el equipo de Thunder Dogs. Y a pesar de se prender no consigue intercambiar muertes. El millenar de Atlantis. Se ha confiado Miniduke. Ha metido ahí el último golpe de la ulti sin meter un ataque básico. Conseguía finalmente impactarlo. Y Netuno que se giraba en plan muere. Pero no, no lo ha conseguido. 0-3-0 para el millenar de Atlantis. La verdad es que lo está pasando bastante mal. Las pequeñas guerrillas que están provocando en medio se ha salido fatal por ahora. Y el destello que ha acabado gastando. También Miniduke por suerte para él. Pero vamos, esto ahora mismo a la partida se le pone bastante bien al equipo de Janser Dogue. Sigue peleando. Justiciero muy, muy tocado. Sigue Reven haciendo mucho, mucho daño. Y es que Maokai está guapo. Está todo guapo. Yo la verdad. Yo lo he comentado. Pensaba que desnegarían ese Maokai. Era una de las últimas herramientas de Reven. Otro personaje que hubiese piqueado posiblemente hubiese sido Jax. Jax no está tan en el meta como puede estar actualmente cualquier otro de los personajes. Y va a haber castigado mucho mejor. Justiciero ahora viene arriesgando. Viene Rafa para hacer el dive. Vemos cómo viene con el impacto. Flash para afuera. Llega también Miniduke. Noca perfecto. Encanto. Remata Miniduke. Tercer kill para el Midlander. Dunder Dogues. Y siguen aumentando y cosechando la diferencia el equipo de Jax. Madre mía. Era buena de abajo. Se venía agresivo. Quieren acabar. Esa es muy buena. Dime que empata. Lo último y para acercarlo. Dice, tío, tú dónde vas. Tú no te escapas. Lula delante. Tomo hit y acaba rematando. Ay, qué bien. Perfecto último para levantarlo. Ziggler que no llega para alcanzarlo. Flash a pomera. Y acaba con él. Se encara ahora. Quiere acabar también con la vida de este Nautilus. Pero es algo complicado. Aguanta demasiado también el slow. Interrégame con él. Y finalmente Hakrim que dice, mira, no me la juego. No vaya a ser que acabe muriendo yo también. Oh, espérate que le doy. Si no me he dado cuenta. Llega la bolita. Flash a consigue esquivar. Décimas de segundo ha tardado en reaccionar. Netuno que se ve vendido de nuevo. Buscaba en lo cap. Rafa que no alcanzaba. Netuno se consigue salvar con ese extra de velocidad. Y F.T. Ofensivo de nuevo. El daño de Mini Duque. Netuno que está muy derechado. Otro salto más. El orden de engaño. Último golpe. Se salva por la más mínima. No me lo puedo creer. Pues la está jugando Netuno. O sea, ahí huy la ulti. Oriana que iba con muy mala fe sobre Mini Duque. No consigue impactarse. Queda nada de vida. Esa posición que se había tomado antes la ha conseguido salvar. Pero ay, ay, ay. Cómo estamos viendo esta partida. Ulises, minuto 12. Vamos 6-2. Y hemos visto muchísimas peleas. Y lo que ha pasado bajo, bueno. O sea, Hakrim. Sí, llevar de Real MVP. O sea, esquivar esa Kuwait y Sin con flash. Ha sido muy bonito. No sé, le ha hecho perfecto. Ha reaccionado en un momento apropiado para poder esquivar a Unitsi. Que llegaba perfecto para recortar distancias. Ahora mismo el dragón queda a un minuto 50 para que salga. Estamos en esta gran final. Al mejor de uno del playoff del segundo sprint. Actualmente liderando el equipo de Jansander Doggues. No lo consiguieron en la primera final contra Avergaming. Ahora están por delante y tienen la ventaja para intentar llevar esta partida un poquito para su parte. Mientras que Atlantis está un tanto incómodo. ¿Cómo ves la setup del equipo Atlantis? Porque me comentabas antes que a pesar de que vayan por detrás, tiene una setup buena para intentar contrarrestar. Sí, es una setup muy buena para conseguir castigar los fallos del rival. También es una setup muy buena para conseguir hacer el comeback debido a que tiene una Oriana. Aunque la Oriana va bastante mal ahora mismo. Pero bueno, poco a poco puede seguir farmeando. Por cierto, Kodulo en manos de Ari como primer objeto muy importante. Es la primera vez que lo vemos, creo, en estos dos días de playoffs en División de Honor. Y ojo, en medio otra vez de nuevo Miniduke que se tiene con el turno. Ay, Dios mío, no se corta. Miniduke quiere acabar con él. Nettuno muy debilizado. No tiene onda de choque. Intercambia una vez más un golpecito. Y es que no le deja hacer nada. Ichi que viene para Midlane. También está Rafa. Vemos cómo intercambia también el above lane. Kaitos que tiene que hacer ese damage para defenderse a Dimi. Que él venía encima. Consigue cogerlo con el ancla. Ese escudo ha sido nefasto. Sacrificio para castigar. Ultimate defensivo para correr. Y por el momento de la Midlane vemos cómo se vienen encerrados. Ichi no puede hacer nada. Y Rafa y Miniduke siguen pusheando, siguen derrullendo esta torre. Y tiene la ulti de Ari. Acaba de recuperar la onda de choque. Espérate, porque hay ulti por ambos midlanes y esto puede ser algo tenso. Sí, podemos ver mucha acción. Y es que Miniduke está siendo la pesadilla de Neptuno. Estamos viendo más acción todavía. Vemos cómo Justicia está recibiendo bastante daño. Por abajo está todo el mundo reuniéndose. Se acerca también Nautilus. A Krim que quiere la línea del medio. Todavía más Pokémon. Manos de Neptuno. Está menos de media vida. Ojo que Miniduke se puede tirar hacia adelante. Y lo hace. Miniduke es ofensivo al derecho. Que no consigue acertar. La orbe del engaño. Va y vuelve. Consigue acabar con él. Outplay encima de Neptuno que consigue acabar Miniduke. Y ya no solo eso. Castigan con esta torreta. Meten un poco más de presión. Y sale el dragón. Y el equipo de Atlantis que se ve encerrado ante un dragón. Que sale inmediatamente. Segunda carga. Podría ser gratis para el equipo de los Underdogs. Pues sí. Hemos salido ahí. Vamos. Fugazmente en pantalla. Y bueno. Realmente. Vemos cómo el equipo de Jan Sunderdog está por la zona. Quiere hacer un poquito más de presión. El dragón que está a punto de salir. Quiere hacer robarse el azul también. Se lo dan a manos de Miniduke. Puede ser muy importante. Ahora mismo a Timmy por la zona también. Quiere poner un poquito más de visión. Lo está viendo perfectamente por la hierba. Hakrim va a engancharlo. Pero no. Va a ser para Miniduke. Muy fácil. Con ese eco de Luden. Ahora van a por el dragón. O por lo menos eso parece. Pero el equipo de Atlantis no sé cómo va a pelear esto. Es complicado. Ahora mismo Atlantis no puede responder. Tampoco tiene ultimate. Justiciero intenta castigar sobre Reven. Pero le da igual. Uh. La grap. Reven le da igual. Uh. Espérate porque ahí pelea Rafa. Que saltaba junto con Hakrim. Quiere acabar con la vida de Adime. Ultimate para defenderse. Ay, qué bien. Madre mía. No cap para rematar. Hakrim que se lleva al tanto. Espérate Justiciero que puede acabar con la vida de Reven que era castigado por esa torreta. Se ha quedado debilitado. Y lo gracioso ha sido que… Bueno, ¿qué ha pasado con Reven? Ha sido muy gracioso porque le ha cogido Justiciero. La ha sacado para afuera. Ha metido un avance retorcido a un minion ranged y le ha pegado el último golpe a la torre. O sea que ha sido como déjame en paz por favor que quiero romper esto. Y luego abajo Hakrim le ha hecho el outplay absoluto a Dime porque ha metido la ultimate. Ojo. Otra vez. Uy, ofensivo. No tiene que dudar. Pero ataca sobre Destuno. Orbe del Enganillo. Últimos golpes. Llega Hakim. El Ancla no consigue manifestarla. Último golpe de la bola. No. El Ignite. Intercambia a Netuno. Uno por uno en la milen. Se acabó. 500 de oro para rescatar diferencia. Pero aún así Mini Duque volvía a matarlo. Ojo. Que ahí Netuno tenía destello y le ha dicho yo no me voy. Yo me quedo y te mato. Y lo ha acabado matando. Ahora Zigu era el que quería por Rafa. Zigu utiliza el ultimate. Vamos a ver Rafa. Utiliza todo para escapar. Llega Ichi también. Uy, flash de Rafa al otro lado del muro para esquivar. Que no aparecía hace muchísimo rato. Y que a veces que lo intenta le esquivan. Muy curioso. Esto es malo para ellos porque poco a poco este Lee Sin se va a ir desinflando. Sí, además se ha comprado el objeto de... Bueno, el encantamiento de Guerrero. Y mientras vemos como Rek'Sai tiene la bola de ceniza. Tiene las botas 5 y además tiene la piedra de visión. Es decir, ahora mismo Rek'Sai está siendo mucho más importante para el equipo que Lee Sin. Yo creo que Lee Sin se supone que brilla al principio. Mientras que Rek'Sai es bastante bueno durante toda la partida. No es un campeón que se vaya demasiado atrás. Y bueno, la última jugada lo que decía antes es que Hakrim ha hecho un outplay absoluto a Dime. ¡Ojo al gancho! Pero no. Llegaba el ancla, reaccionaba rápido con ese escudo anti-hechizos. Así que tampoco había muchas molestias para Ziggurat. 9-3 en el marcador. La ventaja que sigue a favor del equipo de los underdogs. Y si vemos también un poquito los farmeos, aquí sí que nos podemos llevar un susto. Y es que, bueno, mira la top lane. Sí, hay mucha diferencia en top lane. Pero mira el bot. Y hay mucha diferencia en bot, efectivamente. Está como igualado. Sí, la situación se iguala un poquito. El farmeo tampoco es nada dramático. Muy buen orbe por parte de Kytos para visionar, para dar claro que estaban ahí esperando para hacer una buena cazada. Y eso sí, otra vez ya no cae. Cosas importantes que hay que remarcar para la gente que está viéndonos. Cambiar el trinket es importante. De hecho estamos viendo como el equipo de Giant Thunder Dogs tienen todos el trinket cambiado. Y de hecho, tanto el top lane, es decir, como Reven, como Miniduke, lo tienen mejorado ya para poner más guard. Así que mejorar el trinket o cambiarlo es muy importante para tener mucho más impacto en la partida. Como ese orbe azul que hemos visto por parte de Lucian que ha permitido que el equipo de Atlantis se fuera para atrás. No sé si es que Lucian tiene mucho dinero que pasa. Pero bueno, aquí en top se están pegando. No sé si habrá sangre en el río o no. Pero es que Lucian no tiene filo infinito todavía. Mientras que Siberia lo tiene con una daga y tal. Ahí está. 2.100 de oro es la duda que tenía. Así que ya tendrá ese filo infinito cuando vuelva a hacer. Sí, cuando vuelva podrá comprarlo. Entonces se mantiene en la línea de SPT. Ofensivo Hakkrin que llega con ultimate. Encima Ziggurat ultimate para defenderse. No tiene escudo ante hechizo. Se da la vuelta. Encara con el teleport que viene por parte de Skane. Puede ser muy bueno. También llega Dime. Quieren empatar. Vamos a ver. Otro teleport más. Ahí está. Ahí estaba la grúa para acabar con él. Vamos a ver por qué Hakkrin se queda vendido. Adime que viene para el acoso. Oriana que está rebotando. Pero por el momento no puede hacer más. Porque están presionando para la línea en el medio. Llega Lichin para intentar acabar. Pero no pueden dejar que Rafa y Miniduke sigan acabando con esto. Kill para Itzy. Y vemos como Oriana no puede hacer nada. Rafa que castiga con Miniduke. Quiere acabar. Onda de choque nefasta. Agua. Etuno que no cazaba. Llega justiciero. Quiere meter un poco de impacto. Adime que también se ve en ofensivo. Tiene ultimate. Espérate. Impacta. Perfecto el barrilazo. Pero Miniduke responde bien con ultimate para alejarse. Rafa que busca en lockup. Consigue levantarlo. Pero se queda un poco vendido. Adime que no puede aguantar el daño. Pero se da la vuelta. Oh. Se ha conseguido salvar. Acaban con la vida de la pobre Rek'Sai. Miniduke el último que queda por aquí sobreviviente. Mientras. Maokai también de nuevo derribando. Espérate. Flash por parte de Itzy. Quiere saltar. En contra. Que se va a coger. Olvidar el engaño. Y no puede hacer nada. Outplay de Miniduke. Y Maokai tira torre de tier 2 en autoplane. Y ahora se van a seguir peleando porque llega Maokai. Sabemos que Maokai es inmortal. No. No se quieren pelear. Está yendo para atrás. Y vamos. El equipo de Janssen de Togues. Puede haber peleado perfectamente. Ari también tenía el azul. Estaban muy muy tocados el equipo de Atlantis. Y puede haber sido una buena jugada. Pero bueno. San acaba llevando la vida de Rafa. Y bueno. Muy curioso esto. Se salvaba por la más mínima. Dime. La verdad. Y además. Hemos visto. Como. En ese momento. En el que Miniduke. Utilizaba la ulti. Se iba después de la ulti de Gragas. Si Justiciero no hubiera utilizado su ulti sobre Kaitos. Hubiera sido. Kili gratis para el equipo de Atlantis. Si hubiera acabado con Miniduke. Si. Tú me lo has dicho. O sea. No hubiese habido mucha más complicación. Pero aún así. Bueno. Tenemos visto. Como ha cambiado un poquito la situación. Y por el momento. Kaitos. Que intenta recuperar el farmeo. Pero es que Ziggurat. No cede un minion. 194 minions. Me recuerda la misma Forgiven. O sea. Estamos viendo. Bueno. Más que Forgiven. Me recuerda más bien a Mr. Raleigh. Está farmeando muy bien. Pero no tiene tanta participación como Forgiven. Estamos hablando de Ziggurat. Sí. Ziggurat. 124 en 19 minutos 44. Bueno. Participa un poquito más que Mr. Raleigh. Un poco más que Mr. Raleigh. Porque Mr. Raleigh es de ir 0-0-1 y seguir abajo. Sí. Vamos a decirlo bien. Es como Forgiven. Pero faltándole un poco de participación. Vale. Vamos a dejarlo así. Nos quedamos en el punto de internet. Pero bueno. El equipo de Atlantis. Que todavía puede remontar. Ya lo hemos visto. Tiene herramientas para ello. Eso sí. Neptuno está siendo el más afortunado. Va 2-5-0. Eso sí. Que consiguió una kill. Pero vamos. Por ahora no está consiguiendo empatar con las ondas de choque. Y está siendo muy importante. Porque es que Miniduke. Miniduke literalmente se está riendo en su cara. Miniduke va a ser un dolor. Un dolor para todo el mundo. Es que ahora mismo tiene Ico de Luden y está a punto de alcanzar el sombrero. O sea. Cuando tengas estos dos ítems. Se va a reír de todo el mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es muy peligroso. Mientras por la zona sigue el equipo de Atlantis. Aguantando. Como puede. Y es que han tirado muchísimas torres. Llega el justiciero. El justiciero quiere cogerlo. Miniduke. ¡Uuuh! Acaba borrando. Tú Oriana no vives más. Justiciero que ha dicho. Bueno. Yo me voy de aquí. Hasta luego que yo esta no la mato. Y está llegando Ichi. Está llegando Adime. Quieren seguir buscando la pelea. De nuevo la pelea. Como tú estás diciendo. Viene con el encanto. Quieren frenar al justiciero. Viene con esta velocidad. El barril para pararlo. Justiciero que llega. Ahí está. Pip, pip, pip. La grúa consigue pararlo. Última para Redaguard. Y a Zigu que se lo come con el escudo antechito. Se da en la vuelta. Llega Reven que salta. Consigue en delegar a Zigu. Se queda muerto. Se acabó. 500 de los para él. Kakinto quien haga muerto. Luz como Reven se queda vendido junto con Rafa. El esmai para robar velocidad. Justiciero que viene ofensivo. Se da en la vuelta. Encima de Reven. 3 contra 1. Salta. Global War. Se da el igual. ¿Qué pasa este tío? Es que salta. Es el avance retorcido para Parano. Y acaba con Lee Sin. Ni Adime puede hacer nada. Ni tampoco lo puede hacer Skarner. No hay manera de parar este tío. Mientras Lucian consigue arriba la primera torre de la línea inferior. Y va por la segunda. Que Maokai le estaba diciendo a Rafa. Pero ¿dónde vas? Que solo son 3. O sea, lo ha pegado contra todos. Y ha acabado prácticamente matando a todo el mundo. Onda ha hecho que queda sobre Reven. Pero es la primera que acaba afectando. No creo que pueda con él. Porque es Maokai. Está todo guapo. Y mientras sigue puseando el equipo de Jansante. Tocas por la parte de abajo. Kaito sigue castigando. También se le unía a Rafa. Así que está haciendo bastante daño. Van a conseguir tirar la segunda torre de la parte de abajo. Nettuno que quería acercarse. Pero es muy poquito nivel. Tiene menos nivel que Rafa. Tiene menos nivel que Kaito. Y es que Nettuno esta partida está siendo completamente invisible. Es que la han conseguido denegar. La jugada de Atlantis era denegar a Mini Duque. Pero ha acabado pasando. Que el fuego estaba tanto en el medio. Que Nettuno se ha comido unos cuantos ganqueos increíbles. Y espérate porque se ven rodeados. Venían con el noca. Conseguen levantar a Nettuno. Avance retorcido. Y acaban con él. Kaito se lleva el kill. Adime que estaba vendido. También encantó por Mini Duque. Remataba con ese orbe del engaño. Otro kill más. Y dragón gratis. Tercera carga para el equipo de los Giants Underdogs. Y ya no solo eso. Es un sufrimiento. Estamos viendo como. Espérate porque Mini Duque viene ofensivo. Doble salto sobre él. Quiere acabar con Itzy. Consigue hacer un warco para escapar. Y por el momento reacción también por parte. Mira. ¿Qué nos comentan de Hakrim? Giants Hakrim ha piqueado tan solo a Nautilus en los Playoffs LOL 2. Así que es la primera vez que lo estamos viendo. No sé si sea. Me refiero. Yo creo que sí que lo habíamos visto en alguna jornada. Pero más bien creo que decía. Que solo ha piqueado a Nautilus. En todo caso. De justiciero de nuevo. Venía el encanto. Consigue frenarlo a mucha velocidad. Va a venir con la raíz. Ahí está la grúa. Mini Duque. No puedes hacer nada. Zigu que remata con Shivers el kill. Y ahí está. Ahí sí que funciona. Resaltar también que ahora mismo. Zigu la tomaba muy bien en la partida. Con un 4-1-2. 222 minions. Y que está todo por hacerse una espada del rey arruinado. Hoja del rey. Hoja del rey arruinado. Eso. Hoja del rey. Y recordamos que han cambiado la receta. Para aquellos que digan. No. Eso es para hacerse el huracán. No. No es para hacerse el huracán. Ni es para hacerse tampoco el finlander ingenio. Porque. Bueno. Que también sirve para eso. Pero realmente no creo que sea para eso en esta partida. Bueno. Vamos a ver. Justiciero. Que esta vez no tiene la grúa. No puede conseguir impactar. Pero sí que lo analizan muchísimo. Llegando Neptuno. Que está un poquito bajo de nivel. Está viendo un choque impacta. Y vamos. Contra de choque. Encima de Hackney. Consiguen acabar. Oh. El flash. Y sí que perseguía. Consigue remata a Rafa. Que estaba un poco vendido. Vemos cómo aplica el smite. Pero no van a seguir peleando. Van a intentar robar ese azul. Mientras que Mokai está viendo por la parte superior. Quieren rodearlos. Quieren frenarlos. Incluso. Yo diría que incluso se podría arriesgar a pelearlo. Este azul. Llega el vimpollo. Último golpe. Ahí está. Aplastar por parte Rafa. Consigue llevárselo. Papaya de la buena para mantenerse en la partida. 14-10 en el marcador. Partida que sigue estando muy arreñada. Pero llega Miniduke. Le encanta. No quise acertarlo. Buen escudo ante Chitos. Y chipatea. Perfecto. Miniduke lo deja vendido. Llega un empoderón. Otro golpe. Y Stigura te acaba con él. Impacto por parte de Atlantis. Viene Justiciero con mucha velocidad. Quiere acabar con la vida de Kaitos. Impata con él. Se da la vuelta porque viene Rafa. Quiere buscar el lockup. Sacrificio muy bueno. Encima Justiciero. Escudo para protegerse. Salen para atrás. No quieren pelear. No quieren arriesgar. Ahora mismo es una situación complicada. Uf. Atlantis se está forzando pero bien. Pero para... O sea, haciéndolo bien. Quiero decir. Lo está haciendo bastante bien. Y la lástima es que están tan juntos y haciendo las cosas tan bien que ahora mismo Neptuno no consigue farmear. Y es lo que necesita ahora mismo. Necesita farmear muchísimo. Necesita coger mucho nivel porque una Oriana tiendo tan por detrás es que es muy, muy inútil. Está siendo casi prácticamente como una especie de support. Está viendo... Dando velocidad de movimiento. Haciendo un pelín de daño. Haciendo esas show waves para poder levantar gente. Pero no es un daño que digas ¡Wow! lo que va a hacer la Oriana. Así que eso no necesita Atlantis. Necesita que Neptuno se consigue farmear y coger un poquito más de nivel. Mientras, estamos viendo el potencial también de Atlantis, como ya te he dicho, para remontar. Tienen muchas circunstancias que pueden ocurrir en el equipo de Atlantis para que este pick funcione. Es decir, separar con la ulti de Gragas y coger con la grúa a alguien, meter una buena patada y matar a alguien rápidamente. Vamos a ver Justiciero que quiere coger a Rafa. Bueno, viene con velocidad, quiere cogerlo. Coge el túnel y ahí, mira, con el metro consigue largarse Rafa sin mucha complicación. No tienes ulti de Sivir, por cierto. En el momento de ese ulti de Justiciero va a ser demasiado importante. Sí, han gastado ulti de Sivir, bien indicado, bien dicho, Barbe. Que va a ser muy importante si quieren intentar parar de nuevo ese minibuque. Porque el minibuque es, ahora mismo, el punto más fuerte que tiene el equipo de Underdog. Si consiguen acabar con él, pierden mucho fuelle. Están consiguiendo denegarle bastante. De hecho, iba, si no me equivoco, 5-1 y ahora va 7-4. Así que poco a poco van remontando esto. Sigue pegando mucho porque es una ari que va muy bien. Pero por ahora están denegando la efectividad de este. Mientras, Maokai, que sigue siendo muy, muy efectivo. Está todo guapo, como siempre decimos. Y mira, Rek'Sai sí que se ha hecho una Black Cleaver. Así que estamos viendo una Rek'Sai que no tiene demasiada armadura. Ni demasiada resistencia mágica, realmente. Pero tiene mucha, mucha, mucha vida. Porque tiene la mola de ceniza. También tiene, se va a hacer una Warmog, por cierto. Piedra de visión. Y encima Black Cleaver. O sea, tiene muchísima vida. Ulises, confirmamelo, por favor. ¿Cuánta vida tiene? Tiene mucha vida, ya no solo eso. Eso puede afectarle porque hay una hoja del ray arruinado al frente. Mira, Rek'Sai ahora mismo que tiene casi 4.000 de vida. 3.500 diría yo, pero tampoco hemos visto de aquí. ¡Ojo! Espérate, Miniduke. Miniduke, miniconización. Saltaba encima de Netuno. Vamos a acertar el encanto para el flash. Bien utilizado. ¡Oh! No le he hecho que para parar a tres por los anos. Pero no puede aguantar el daño que viene de Miniduke. Últimos golpes. Remataba el midlayer de Jaijans and the Doggess. Consigue acabar con Netuno. Y ahora mismo Ziggura que dice, pues yo me voy a tirar la torre. Yolo se va directamente al medio y esto... Pues lo pueden matar perfectamente. Vamos a ver qué hacen porque van a por Ziggura. Al que tira la torre de medio, se ponen a correr y le levantan. Si consigue hacer el doble, no cap consigue castigar con esa torreta. Dice, mira, yo al menos la torre me la llevo. Ahora eso sí, desventaja para el equipo de Jaijans and the Doggess porque es 5 contra 3. ¿Has visto el daño de Rek'Sai? O sea, Nautilus solo lo ha levantado. Toda la vida que le ha quitado a Ziggura te ha sido Rek'Sai. Sí, Black Cliver. O sea, Black Cliver ahora mismo se está nadando muchísimo y es un objeto que, sobre todo, cuando vas por delante se nota mucho y para muy bien. Bueno, mientras Rek'Sai que está, perdón, Skarner que está muy lejos. Van a la torre de medio y Reven está tanqueando. Bueno, limpia la oleada, por el momento están tanqueando. Quiere intentar acabar rápidamente con esta torre. Ultimate, perfecto. Por ahora te la dime para buscar un poco de disengage, pero no va a conseguir nada. Esta torre se viene abajo, inhibidor abierto. Espera a Ichi que quiere patear. Deja a Kaito fuera de posición. Llega también para pelear. ¡Wow! Orianna acaba muerta. Ichi que no aguanta. Justiciero por detrás. Consigue saltar sobre Kaito, pero no puede hacer nada. Atlantis se queda vendido. Atlantis acaba de droguear toda la partida. Todos los esfuerzos se vienen en mano. Tan solo ciego el de Adime para defender. Inhibidor que se viene abajo. Y ahora, bajo la presión de Jai'N Sanderdogues, es muy complicado sobrevivir. Iniciación encima de Adime. Últimos golpes. Vemos como retaba. Reven que viene con la Justicera. También avance retorcido para seguirlo parando. Pero es el equipo que no le sigue. Van a acabar con la primera de las torres. Jai'N Sanderdogues que quieren ser los campeones de este playoff. Jai'N Sanderdogues que quieren clasificarse ya directamente para esa GamerG. Adime que salta ofensivo. Intenta defender. Cicera que no puede hacer nada. La segunda torre que se viene abajo. Mucho duelo por parte de Rafa. También de Kaito. Y esto ya se acabó. Últimos golpes sobre ese nexo. Y a pesar de los esfuerzos de defenderlo, es Gigi y victoria para el equipo de Jai'N Sanderdogues que se proclaman campeones de este playoff del segundo sprint. Un sprint, un playoff, un partido que viene con las ofertas exclusivas del Corte Inglés. El Corte Inglés, patrocinador de la División de Honor, os trae esta oferta en exclusiva para los seguidores de la LVP. Bueno, pues victoria para el Anderdogues. La verdad es que muy buena victoria. Han dominado la partida completamente. Sobre todo un minidoo que ha estado bestial. Al principio le hacían muchísima presión. Luego finalmente conseguía remontar. Luego la presión era sobre Neptuno porque Rafa ha ido muchísimas veces al medio. Y wow, es que han jugado perfecto, Ulises. No sé qué decir porque, bueno, no ha funcionado ese Scarner top. Y eso que ha hecho la mejor de las funciones, creo, del equipo de Atlantis. Exceptuando también las figuras, por ejemplo. Y creo que simplemente han jugado mucho mejor. Neptuno, hemos visto que metieron andando de choque y es que no le quitaba nada. A nadie. Neptuno se ha quedado fuera. Estaba completamente denegado. Y bueno, lo que sí que hay que hacer, Barbe, es dar las gracias a aquella gente que está apoyando la división de honor actualmente. 5.000 personas viendo y disfrutando con nosotros de esta grandísima final. Muchísimas gracias a todos. Sois increíbles. Y aprovecho para decir que la división de honor es patrocinada por El Corte Inglés, que trae ofertas exclusivas para todos vosotros. Pasaros por www.lvp.es barra El Corte Inglés. Ahí tenéis las ofertas para que veáis disfrutar. Al igual que doy las gracias a Madcats por estar aquí apoyándonos, por estar aquí con nosotros desde siempre, desde pequeñitos, haciéndonos crecer. Y, por cierto, ¿qué de ser hacia dónde? Hacia Gamergy. Un evento en el que podemos disfrutar de, vamos, de todo. Ya no solo de Call of Duty y otras cosas, sino de League of Legends. Las grandes finales en Gamergy. Y qué mejor, vamos, promoción que esta. Vaya vídeo. Vuelve del 26 al 28 de junio de 2015 en Feria de Madrid la tercera edición del mayor espectáculo del deporte electrónico. Gamergy. Hazte ya con tu entrada en Gamergy.es Bueno, pues yo creo que hemos vivido un partido muy emocionante. Hemos visto como los underdogs metían mucha presión en todo momento. Y a pesar de los esfuerzos de Atlantis, no conseguían hacer nada. Pero, ¿sabes quién nos lo puede explicar muy bien qué ha pasado en este partido? ¿Quién? Hakrim, que lo tenemos al otro lado con nosotros. Muy buenas noches, Aarón. Muy buenas. Bueno, Hakrim, habéis pasado de ser el equipo de los play-offs de la temporada pasada que quedaba segundo, que sorprendíais a todo el mundo. Ahora no estáis sorprendiendo a nadie porque lo habéis hecho muy bien durante toda la temporada. Estéis jugando genial. Ahora mismo también os habéis llevado los play-offs, dominando completamente. ¿Qué se siente al haber ganado al equipo que os ganó en la otra final? Y sobre todo al haber ganado los play-offs. O sea, a ver, obviamente estamos todos muy contentos, ¿no? Pero tampoco ha sido... A ver cómo te lo puedo decir. O sea, no significa nada que Atlantis... Bueno, no sé. De hecho, no sé si el equipo que no ganó la otra vez, ¿no? Obey Gaming, en la semifinal. O sea, este equipo es un equipo muy diferente y... No sé, la gente nos veía muy por encima de todos los equipos del OVP, pero no estamos tan por encima. Ni por asomo. Pero obviamente muy contentos. Bueno, muy contentos. Os manejaron mucho de eso. Aún queda todavía mucho recorrido, evidentemente. Queda un sprint entero. También queda Gamergy, que es donde tenéis que demostrar realmente. Pero desde luego estáis mejorando muchísimo. Os veo muy, muy contundentes. Y con mucha estrategia, por ejemplo, no sé. Hemos visto en esta última partida. Estás jugando muchísimo Nautilus en los play-offs. ¿Cómo ves a Nautilus de support? O sea, está muy roto. Es que no tiene otra cosa. No, no, es que está muy roto. Hace mucho daño, tiene mucho CC. Tanquea mucho, no sé. Tampoco es que yo lo use súper bien. Bueno, yo intento jugar lo mejor que puedo y ayudar al equipo. Por otra parte, estamos viendo un equipo, un núcleo que os mantenéis unidos desde el principio. El único cambio que habéis tenido fue en la Midlane, Pupas por Miniduke. Obviamente, este está funcionando muy, pero que muy, muy bien. Pero a mí me gustaría enfocarme un poquito. De cara, este es el tercer sprint que está a punto de llegar. Bueno, has visto ya más o menos los cambios que han habido, equipos que van, equipos que vienen. Ahora mismo, viendo que hay tanto cambio en el panorama nacional, ¿cómo sentís vosotros, un equipo que se mantiene unido? A ver, no nos sentimos en especial para nada. O sea, nosotros solo, es lo que digo, intentamos jugar y poco más. O sea, nosotros ahora mismo tenemos un objetivo que Gamergy y vamos a seguir juntos hasta jugarla. O sea, que es nuestro objetivo ahora mismo. Y bueno, después, de cara a Gamergy, viendo los equipos que hay en el panorama nacional, actualmente contra los que habéis jugado, contra los que habéis medido ya. Bueno, ¿cuál es la sensación actual? Sí que es verdad que has dicho que no os sentís por encima, pero a nivel de resultados sí que lo estáis. ¿Cuál es la sensación? ¿Por dónde creéis que va a tirar el equipo? ¿Te refieres a Gamergy? O sea, el resultado de Gamergy. De cara a Gamergy, ¿cómo os veis? Pues, a ver, como equipo ya te digo, nos sentimos muy bien y seguimos trabajando. Lo que realmente puede pasar cualquier cosa, porque pueden haber cambios en otros equipos que hagan que aparezca un equipo muy, muy bueno y cosas así. O sea, está todo por ver aún. Y con el tema de los cambios que ha habido ahora, hemos visto, pues, algunos cambios en AD Carries que pegan un poquito menos. También hemos visto que han añadido objetos nuevos como la Black Cleaver, que ahora cambian mucho las cosas. De hecho, ya hemos visto manos de Rafa. ¿Cómo veis estos cambios en el último parche y cómo crees que van a afectar? Porque yo creo que lo que intentan también, un poco Riot Games, poco a poco, es bajar la efectividad de los tanques. ¿Eso puede afectar también a vuestro equipo? ¿Puede afectar al juego? ¿Cómo lo ves? No, no lo creo, para nada. A ver, yo es que en el nuevo parche no he jugado, me lo he leído, pero no he jugado aún y... No sé, tampoco me parece... A ver, sí que me parece que Riot está sacando cada vez que saca un parche así un poco grande. Algo muy, muy OP, ¿no? Han sacado a Black Cleaver ahora, a la Botercad también la han bufado, ¿no? Es un poco... No sé. Un poco turbio por parte de Riot. Y bueno, después, por otra parte, hemos visto muchas veces como, bueno, tanto Reven como Rafa cuando han salido en entrevistas, respaldaban mucho a la Boldain. Una Boldain del equipo de Underdogs que siempre se ha visto criticada, siempre ha recibido mucha crítica por la comunidad, por jugadores, y que acusaban como ser el punto más débil. En esta última temporada, en este último sprint, habéis demostrado una subida de nivel muy contundente, estáis jugando a muy buen nivel. ¿Cómo os sienta esto anímicamente? ¿Cómo estáis mentalmente? O sea, ¿cuál es vuestra situación actual para ti? Bueno, Kaitos y yo, pues realmente es la misma equipo. O sea, nosotros ahora mismo, los cinco jugadores, estamos muy motivados. No hay ninguna motivación extra a la Boldain ni nada por el estilo. O sea, Kaitos y yo intentamos adaptarnos al meta porque realmente hemos sido los primeros que hemos empezado a jugar un poco cosas tipo Sivi y Boldains un poco bastante pasivas, que ha sido lo que nunca hemos jugado. De hecho, incluso nosotros mismos criticábamos esa Boldain, ¿no? Y ahora nos hemos visto jugando pues ese tipo de Boldains, pero no hay ninguna motivación extra ni nada por el estilo. Es lo que digo, trabajamos para el equipo y mientras haya resultados, nosotros estamos de acuerdo. Bueno, por el momento sí que os vemos que estáis muy concentrados. Tenéis un gran equipo detrás también trabajando con vosotros de coals y analistas, así que tenéis las cosas muy claras. Hakrim, enhorabuena por ser campeón en este segundo playoff. Y bueno, qué decir, prácticamente ya solo peleáis por un seeding porque en Gamergy vais a estar muy buenas noches y enhorabuena. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues ya hemos acabado con esta segunda temporada, con este segundo sprint, que la temporada es mucho más. Pero aún queda un sprint más, así que no os preocupéis porque tenemos el sprint 3 la siguiente semana ya directamente. Nos vamos ya con más división de honor, así que bueno, no lo perdáis porque hay incluso equipos nuevos como el equipo de Rumbo al Cielo. Y yo no sé, no sé mucho más que decir, Ulises. El mercado estará muy interesante. Yo creo que no queda mucha más cosa que decir. Tan solo nos queda por decir una cosa, no os perdáis porque esto sigue. La siguiente semana empieza el tercer sprint. Que esto aquí no hay una pausa en medio ni un tiempo ni no, no, no. Vamos a tope. A la siguiente semana empieza el sprinters, así que no os dormáis y además mañana salen las votaciones para saber quién será el MVP de este playoff. Así que bueno, gente, con esto ya está todo dicho. Muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.